El 31 de julio fue el último día para que los sindicatos realizaran las consultas a sus agremiados para legitimar los contratos colectivos de trabajo y con ello oficialmente desaparecieron más de 100.000 contratos, la mayoría de ellos de protección personal. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que luego del último plazo para realizar las consultas a los trabajadores, 27.336 contratos colectivos de trabajo fueron legitimados, de un universo de 7.39.000 contratos. La legitimación de contratos colectivos fue una disposición establecida con la Reforma Laboral de 2019, que tuvo entre sus ejes las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva. El objetivo de este procedimiento fue obtener el respaldo de los trabajadores mediante el voto libre, personal y secreto de las condiciones laborales que los protegían, además de depurar los acuerdos firmados entre sindicatos y empresas que no contaban con el apoyo de los trabajadores y contenían las prestaciones mínimas de ley, es decir, una simulación de negociación colectiva conocida como contratos de protección patronal.